Hola, los compañeros del blog de Moisés y Ana me han pedido que grabe una sesión de Zumba y que la comparta con todos sus seguidores, así que aquí os la dejo, ¿vale? Quedaros en casa bailando. Sí, bien, que ya me levanta, bata, 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 boom, boom, me arrebata, yo no sé lo que me pasa con tu hija, salvo, bota, 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 boom, boom, salvo, bota, se vuelve loca. ¡Suscríbete! 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 Yo no la quería, que no era amor, solo interés, y aquí estoy todavía, y aunque pase el tiempo, lo sabes bien, que soy aquel chico que te hizo sentir mujer, siendo mayor que yo, usted. Llegó papá. Llegó papá. El calor que me dé de su amor, me duque mi experiencia, me dije loco, me llevé a la cama y me hagas tu señal. Lunes a viernes tiene novio, pero el sábado lo deja, aparece el domingo con la cara de peor, ella se viste cara de tipo hacia compleja, en ti eres su favorito, pues le dijo el odeja. Señora mía, saludable, rica, cero calorías, no sabiado en nada, tú sigues en repostería, si quiero besarte de nuevo te gustaría, y una sorpresa de victoria, tú me la modelaría. El cuerpo no ha cambiado, me tiene asignatizado, siempre fina, maquillada, tremendo, calzado, le recordemos el pasado, ya yo soy desesperado, completemos lo que no hemos terminado. Llegó papá. El mejor de todos los tiempos. Aguante el voltaje Aguante el voltaje Sacúdeme, se rompete La lleva que pide fuerte Se lo tal no me alegra Yo me sigo en convención Y que sea conmigo que me guste un lío Yo te obligo, me sigo, te sigo Mira que de aquí nos vamos entendidos Yo sé que hayas vendido, no me quedaré En mis manos te encontraré Sabes que yo soy el hombre Que bien te conoce Haciendo tu mayor cuidado Que la quiero mayor que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia Me vuelve loco Me lleve a la cama y me haga lucinar Que la quiero mayor que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia Me deje loco Me lleve a la cama y me haga lucinar Quiere que le diga, quiere que le diga Dale mami, enséñame Quiere que le diga que la cama Usted es la que sabe Dame cariñito corazón Dame cariñito corazón No hay hombre que dame junto a ella Me puse salvaje Aguanté el voltaje Aguanté el voltaje Sacúdeme, se volvete La lleva que pide fuerte Se lo pago para que respete La unidad Dama y caballeros Esto es un encuentro de las Naciones Unidas Más flow 3 Rúdicos Pina Records Tom, 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 Tom Jander Jander El rey El soberano King Daddy Llegó papá Al duro Así mismo Llegó papá La torre ¡El movimiento! 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 Para ser rock, quiero solo ser un cuarto y no un descarto, ninguna clase de contacto ¡Bum! ¡Qué rapto! ¡Bum! ¡Bum! ¡Impacto! ¡Bum! ¡Vamos en Ocranco! Contigo quiero un rock, no me digas que saldrá y me parezca Se te imponible y que no recorre tu cama Porque eres un único, yo ni quiero darle pal Contigo quiero un rock, no me digas que saldrá y me parezca Se te imponible y que no recorre tu cama Porque eres un muy grande, quiero darle pal ¡ aun no! ¡ ah ah! ¡ ah! ¡ ah! ¡ no! ¡ ah! ¡Otrager, no está bien! ¡ah! ¡st Beeja, no está bien o maría! Este fue el wake,chaco y compañero Igual que yo no lo tenía ni de tu vez ¡Ah! ¡ letre! Todo el chernández Cantor y gor investigación Skoll ex ¡Suscríbete al canal! Como la vida, el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así, controlador, es dictador Emocionante, apasionante, depredador Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Aislaremos con la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo No dimos cuenta de lo que hicimos Y tus padres son el testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ya ve, lo que hagamos ahora es inmoral porque Cupido ya flechó Si el amor es inmortal, entonces la inmortalidad nos erigió Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el camasura El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante, depredador Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Aislaremos con la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tus padres son el testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Porque a mí me da lo mismo Que sea lo que Dios quiera Yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Aislaremos con la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tus padres son el testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo 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 Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Es lo que Dios quiera Bote Ya te lo dije La celosa a tu manera Vete a ver coja esto Ese es lo que Dios quiere Lo mejor que suena ahora La celosa a tu manera Vamos a verlo con las cojas Vamos a verlo con las cojas Ready? Mueve, mueve, muevelo así Mueve, mueve, muevelo así Mueve, mueve, muevelo así Mueve, mueve, mueve Pero lo tuyo es un abuso Ahora nos vimos hasta abajo ¡Que con la máquina! ¡Que con la máquina! Todo el mundo cae la, pero lo tuyo es un abuso Ahora nos vimos hasta abajo ¡Que con la máquina! ¡Que con la máquina! ¡Que con la máquina! ¡Que con la máquina! ¡Si me deje ir a buey, yo soy un salto ¡No a la mía! ¡Mala mía! un partido y 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 hay y y No quiero un niño que no sepa nada, yo prefiero un tipo alegre la talla A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mando flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo que es que quiera darme, que me vuelva loca Lo que es que quiera darme, que me gustan más grandes, que no me quepan la puerta Llaman nueve once, que estamos en un firehouse Play and skills Down, down, down The cat, the cat, the cat is on fire We all a little higher, we gonna get a little higher Let's go Let me see you do it Let me see you do it Pop it, drop it, lock it Pop it, drop it, lock it Pop it, drop it, lock it ¡Suscríbete al canal! 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 la lengua los comentarios yo comenté más y empezó la noche me encuentro contigo en cualquier lugar suma de las doce quiero estar contigo en mi lugar y empezó la noche me encuentro contigo en cualquier lugar suma de las doce quiero estar contigo en mi lugar T.Y. Prestige Omega es fuerte estos ejércitos pa' no se llama suerte tumbando la casa tumbando la casa tumbando la casa tumbando la casa pa' la estrellita madrugada no se llama suerte 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 no se llama suerte